www.lmneuken.com Todos los años nos sorprende, pero cada vez vienen más chicos, sí, sí, más jóvenes que se acercan un poco por las historietas, por la historieta japonesa, las películas de moda, la verdad que hay un poco de todo eso. Mirá, lo que más vendemos siempre es manga, que es la historieta japonesa, que está Dragon Ball, My Hero Academia, que son, existe el anime, que vendría a ser la versión animada, que eso hace que los atraiga, digamos, después a leer el original, que sale de una historieta, digamos. Lo mismo con Deadpool, o ahora Los Vengadores, en Guantelete del Infinito, todas esas cosas. Lo que salió ahora, que en realidad no es nuevo, pero no estaba editado acá, es Watchmen, que está la clásica película, pero bueno, no estaba editado en Argentina en la historieta, así que eso es lo que salió ahora, editado de edición nacional, y está buenísimo, está re buena la edición, está a un buen precio, la verdad que eso es lo que más nos piden. Tenés cosas de 150 pesos a mil, más de mil no, pero tenés ese rango. En el medio hay de tres, de 50, de 200, de 500, pero encontrás. Yo creo que, voy a hablar así como en general de Argentina, leemos un montón. Todavía hay un montón de ferias del libro, que funcionan, y la gente quiere el libro. Lo que pasa particularmente con la historieta es que está el fetiche de tenerlo, y del dibujo, que no es que lo podés leer en cualquier lado, y es lo mismo. La ilustración es muy importante verla en el papel, y tomarte el tiempo de observar todo. No es solo la historia que te cuentan, sino que también hay otros detalles que te llaman la atención. Entonces, es como, tener el libro te genera como otro placer, digamos. La historia de Argentina es muy buena, buenísima, desde esa época, que es como la época dorada, que, bueno, está Brescia, no sé, hay un montón de cosas, está Altuna. Ahora va a venir a la feria de esta, viene Tute, que es un humorista gráfico, que la verdad que es espectacular, va a estar acá en el stand firmando. También tenemos muchas cosas a nivel nacional que se venden mucho, y que por ahí a los jóvenes no les atrae tanto, pero a los que somos un poco más grandes, nos hace muy bien también.